Amigos, tengo el gusto de invitarlos a un congreso sobre San José, titulado San José en la vida de la iglesia. Esta invitación la envío desde Ibagué, en donde el día 3 de mayo a las 5 de la tarde, todo el 4 de mayo, viernes y el sábado 5 hasta el mediodía, unidos a un grupo de obispos, nos congregaremos en el Colegio Tolimense, para escuchar conferencias, pláticas y alabanzas a San José. Tenemos el gusto de que Cristo Visión va a transmitir en directo las conferencias y por lo tanto desde cualquier lugar del país y del exterior se podrá seguir el desarrollo de este congreso. Invitados. Cristo Visión Cristo Visión, 10 años viendo el mundo con los ojos de Jesús.